Este es el segundo taller que se desarrolla en el marco de estas dos conmemoraciones y entre otras actividades que se realizaron en el transcurso de la semana que comenzaron el día sábado con la presentación del teatro y durante la semana la visita de los jardines a los establecimientos geriátricos para compartir una actividad intergeneracional. La idea era también estar compartiendo un taller en esta escuela que también tiene un compromiso de trabajo y de intercambio de vínculos con adultos mayores a partir de visitas que han hecho al hogar de ancianos. Y por ahí ellos te van a contar cuáles eran los objetivos de este taller. El taller concretamente fue una invitación de la municipalidad que se enmarcaba justo en un proyecto solidario que tiene la escuela hace muchos años y se recobró el año pasado. En el proyecto nuestro consiste en, bueno, los chicos juntan de alguna manera el año pasado con una feria de platos, dulces y alimentos no perecederos para ir a hacer visitas al hogar de ancianos, pero con una serie de, por ejemplo, conciertos de flauta, otro día con tango, otro día con folclore, juegos, los varones van a jugar al truco con los abuelos, y se dieron cuatro viernes consecutivos y un festejo de cumpleaños posterior. Y la verdad que nos ha recibido muy bien el hogar porque tampoco para ellos debe ser fácil que vayamos con un grupo tan numeroso como han tenido que trabajar las chicas hoy, pero para los chicos es un momento de un crecimiento muy, muy importante. Y este año se continúa con los que trabajaron el año pasado, también desde lengua con relatos de los abuelos que vamos a tratar de que vayan escribiendo, más los nuevos alumnos de primer año también se incorporan al proyecto este de relación, de proyecto solidario con el hogar. Bueno, el trabajo institucional también es importante, ¿no? Entre la municipalidad, hogar de ancianos, escuelas. Sí, sí, hay conexión y nosotros estamos agradecidísimos que nos llamen porque siempre nos faltaba esta mirada desde el otro lugar, de la ancianidad, que de pronto acá era elegir un lugar a donde ir, los chicos elegían esto, pero bueno, de alguna manera esto fundamenta mucho mejor, sustenta mucho mejor el proyecto solidario. Así que estamos muy agradecidas. La idea del taller es hacer una concientización de un tema que generan nuestros jóvenes, quienes no han hablado o no han reflexionado, que es acerca de ser adulto mayor. Prevenir esta institucionalización de los adultos mayores, poder compartir la mayor cantidad de los adultos mayores en sus propios domicilios hasta el final de su vida y hablar bastante del envejecimiento activo y cómo todos nos preparamos para esa etapa de nuestra vida. Con esto también se está haciendo de alguna forma prevención inespecífica, con cuestiones concretas en relación a cómo ellos pueden cuidar su vida, cuidar su físico, mantener lindas relaciones familiares, no consumir alcohol, tabaco, mantener una alimentación saludable, que es lo que va a permitir que envejezcamos todos mejor. ¿Cómo ha visto la recepción de los chicos? Porque también estuvieron con otras charlas en otras instituciones. Bueno, la verdad que las tres instituciones que participamos son PAMI, Dirección de Adultos Mayores y Municipalidad, estuvimos en la unidad educativa 13 y ahora en la escuela normal y la verdad que los chicos, bárbaro, ha sido un taller muy interesante para todos porque nosotros también aprendemos y fundamentalmente poder concientizar acerca de esto que nunca se habla.